¡Yantería el gallo en Wenatchee celebra sus 10 años de servirle! ¡Y usted recibe los regalos! ¡Venga a la fiesta este lunes 20 de mayo a las 6 de la tarde! ¡Comida gratis para las primeras 100 personas! ¡Camisetas gratis para las primeras 50 personas! ¡Con música de Mariachi Wenatchee en vivo! ¡Los esperamos este lunes 20 de mayo a las 6 de la tarde! ¡Yantería el gallito en Wenatchee! Para más informes al 667-1569 667-1569 Traiga a toda su familia y amigos a ganarse premios rifas gratis de certificados de descuento Llantas semi nuevas y usadas a precios de descuento Llame hoy para registrarse en el sorteo gratis de todos los regalos 667-1569 667-1569 ¡Yantería el gallito en el 608 Sur Chelan en Wenatchee los invita a la gran fiesta de 10 años de aniversario ¡Y usted se lleva los regalos! ¡Con precios bajos, descuentos, música en vivo de Mariachi Wenatchee, DJ Nacho y al MC Rafa! ¡El regalón de la grande 95.9 FM! ¡Con muchos regalos los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!